¿Qué es la tragedia? Hay unas delegaciones, desde este momento están trabajando 7 equipos ya en toda la zona verificando esta situación y obviamente daremos una respuesta así como la dimos lamentablemente pero necesariamente en el caso de la muerte de las dos turistas chicas argentinas, yo estoy seguro que en pocas horas más tendremos ya respuestas sobre quienes fueron los responsables de estos hechos en este accidente de tránsito. Hay que generar los precedentes, la impunidad tiene que dejar de ser la lógica cotidiana, más bien dicho la ilógica y cotidiana realidad que se vivía en el país. Así que aquí ya vamos a generar precedentes, hay que terminar con la impunidad, lo estamos haciendo en otras áreas y en estas situaciones concretas, obviamente la policía actuará con contundencia, el Estado actuará con contundencia y haremos la articulación necesaria con el sistema de justicia para no dejar este caso terrible, aberrante en realidad en la impunidad. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro deber, presidente. Salida social.